Mano a alguien, saludarlo, darle la bienvenida, hoy es el día del Señor, amén. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, diga conmigo, desafíos para tiempos difíciles. Otra vez, desafíos para tiempos difíciles, el texto dice, velad, están firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. En otras palabras, tenemos que estar alertas, diga al que está a su lado, tiene que estar alerta. Despiertos, con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos. O sea que el cristiano no puede andar por ahí descuidado, tiene que estar alerta porque de un momento a otro el enemigo lo puede sorprender. Estamos rodeados de muchos problemas, dificultades por todas partes, pero el Hijo de Dios está alerta, está muy expectante, con mucho cuidado. Porque no sabemos, como dice la Biblia, el día ni la hora. El Hijo de Dios está preparado. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice velado. Esto quiere decir estar despierto, no descuidado, sino bien preparado, bien equipado, ¿verdad? Qué bien, porque no sabemos qué puede suceder mañana, no sabemos qué puede suceder dentro de una hora, media hora, minutos. Pero para que no, el enemigo no lo tome, por sorpresa, usted debe estar muy alerta, bien preparado, bien organizado, con aceite en sus lámparas, para que cuando el Señor llegue estemos preparados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque algunos andan por ahí muy descuidados. Andan por ahí por andar y de pronto no le dan importancia a la palabra de Dios. No le dan importancia a las señales que estamos viendo hoy. Ustedes, por todas partes, ven señales antes de la venida de Jesús a la tierra. Estamos viendo señales, muchas cosas terribles. Estamos viendo prodigios. Estamos viendo milagros. Estamos viendo tantas cosas que nos deben alertar. Por ejemplo, hoy está creciendo la maldad a pasos agigantados. La maldad cada día va subiendo más y más, pero también la gracia de Dios está sobreabundando. Ahora la palabra dice estar firmes en la fe, porque a algunos cuando las cosas le van bien, la fe está arriba. Pero de pronto le va mal y las cosas no se le dan y la fe se le va al piso. Hoy están alabando a Dios, están gritando, están muy alerta, dice, este sí es la vida. Tengo plata, tengo plata, me va bien, gracias a Dios. Y dan palmas y vienen a culto, no faltan a reuniones, pero cuando las cosas van mal, la fe se les cae. La fe se va al piso. Y ya dicen, no vuelvo, estoy desanimado, no quiero saber más de la Biblia. Voy a tirar la Biblia por allá a un rincón. Y la guardan, dicen, no más de Evangelio, no más oración. Ya estoy cansado, las cosas no se me dan. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Será que está muerto? Pero el Dios nuestro no está muerto, sino que vive por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro dice, capítulo 5, verso 9, dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padecimiento. Pero debe estar firmes en la fe. A todo ser humano le llega un desierto. Algún problema le llega a la familia. ¿Verdad? No faltan los problemas por ahí. Y vienen a un desierto a tener dificultades. De pronto el hogar va muy bien y se quieren mucho, se abrazan. Pero un día cualquiera viene un problemita y empieza el problema en la casa. Empieza la dificultad. Puede ser en la empresa, puede ser donde usted estudia, donde trabaja. Pero algo sucede en la vida. No hay nada tan completo. La única vida completa es con Dios. Pero fuera de Él, hay demasiada dificultad. ¿Pero qué haremos? La Biblia dice que usted debe estar preparado y alerta cuando se le presente alguna dificultad. ¿Cómo la va a sortear? ¿De qué manera va a resolver los problemas? Primeramente hay que ir a Dios, ¿verdad? Porque Él es la única persona que nos puede solucionar los problemas mayúsculos. De tamaño regular. Cuando acudimos a Dios, las cosas se pueden allanar. ¿Verdad? Ahí se caen los problemas, se caen las dificultades y usted empieza a ver la gloria de Dios. Usted dice, el Señor es el único que puede solucionar mis problemas. ¿Amén? Y acudimos a Él. Hay mujeres que me dicen, ¿qué hago, pastor? El hombre mío es de mal genio. Llega bravísimo. No lo puedo recoger. ¿Qué hago con él? Yo le digo, no haga nada, solamente vaya a Dios y ore por él. De pronto, si le damos por ahí, amasamos una ramita de ruda y le ponemos en la cabeza en la noche un emplasto para ver si el hombre reacciona. No reacciona. No va a cambiar el genio. Va a seguir sumamente bravo. Pero, ¿cómo podemos solucionar el problema del mal genio? ¿Cómo haremos que la mujer no sea mal geniada? ¿Qué haremos para dejar las malas costumbres del hogar? ¿Qué haremos para que la familia sea una familia equilibrada? ¿Qué haremos con estas personas de doble personalidad? ¿Qué haremos con ellos? Si vamos al Señor y estamos alerta, Dios nos va a dar sabiduría para solucionar los problemas del hogar. ¿Qué haremos con ese hombre de doble personalidad? ¿Qué haremos para que ese hombre y esa mujer puedan cambiar esa manera de vivir? ¿Qué haremos? La llevamos al psiquiatra, lo llevamos a un psiquiatra, buscamos a un sexólogo para el problema sexual, buscamos a un psicólogo para que nos arregle los problemas de la familia, vamos a una sesión de ese para ver cómo solucionamos el problema. Pero Dios tiene toda la solución completa para cada ser humano. Levanten la mano así si lo creen. Dígalo conmigo, Dios tiene la solución para todos los problemas de la vida. ¿Cuántos lo creen de verdad? Para esto tenemos que estar firmes en la fe. Un hombre tuvo un problema, pero él estaba preparado. Cuando el problema llegó, se le quemó el almacén, perdió todos sus valores y lo único que pudo rescatar fue la Biblia. Y la mujer le dijo, lo abandono, sin vergüenza, lo dejo. Y ella se fue a ir, y él le dije, mamita, no se vaya, yo pude rescatar algo muy importante. ¿Sacaste el dinero? ¿Sacaste esto? Ah, que no, todo eso se quemó. Digo, lo dejo, lo voy a abandonar. Pero él le dijo, un momento, lo que pude rescatar fue el gran tesoro. La palabra de Dios dijo, eso que vale, con Biblia no vamos a comer, con Biblia no vamos a vivir, deje de ser tonto. Y la mujer lo insultó y se fue. Pero este hombre, a pesar de que perdió todo, tomó la Biblia, leyó un pasaje, se puso a orar al Señor. Y saben ustedes que después de unos años, Dios le devolvió toda la riqueza que había perdido y le dio doblemente. Amén. Porque él estaba confiando en la palabra de Dios. Dios estaba preparado cuando viniera la prueba, estaba alerta y no se dejó sobornar del enemigo. Hay algunos que se dejan sobornar del diablo que les dice, no guarden integridad. ¿Para qué? Mire que perdieron todo y ¿dónde estaba Dios? Dios, ¿de qué sirve el Evangelio cuando no te solucionan los problemas? ¿Dónde está el pastor de la iglesia? ¿Qué haces lamiendo ladrillos allá en el templo? Valiente gracia. Y ahora, ¿quién te puede ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Saben ustedes una cosa que cuando estamos en un callejón sin salida y usted mira hacia arriba, mira a Dios, y ustedes saben que Dios no está muerto, sino que está vivo. El creador del universo, el salvador de nuestras almas, el Espíritu Santo, el que nos santifica. El verdadero representante de Cristo en la tierra. Él viene para ayudarnos en el momento preciso y encaminarnos nuevamente hacia el éxito, la libertad y la paz y la tranquilidad. Y vas a tener dinero en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Dígalo conmigo, voy a tener dinero en abundancia. Levante la mano si lo creen. Para esto tienen que estar firmes en la fe. ¿Amén? Cuando te digan que tienes cáncer, el médico te dice, tienes cáncer y está muy avanzado. ¿Qué vas a hacer? Estamos en un callejón sin salida. Ya no hay solución. La única alternativa ya no son los médicos, sino que tienes que mirar a Dios que es el autor de la vida. En un momento de eso te pones en las manos de Dios y Él puede sanarte de cáncer. Puede cortar las células cancerosas, dominarlas, destruirlas, porque Él es el autor de la vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Claro que sí. No le tiemblen las piernitas cuando venga la prueba. Porque algunos se debilitan y dicen, ya no aguanto. Me voy. Me voy a meter a una cueva por ahí, no aguanto. Voy a prender el carro y me voy sin rumbo fijo. Me voy, me voy a enterrar vivo. Y no saben qué hacer. Por eso muchos se quitan la vida, porque no pueden solucionar el problema. Algunos se han lanzado del viaducto porque ya no pueden pagar las deudas. Los tienen amenazados. Y dicen, la única solución es lanzarme del puente. Ya no hay más que hacer. O se cuelgan de un cable de la luz para que queden fritos de una vez. ¿Ah? Dicen, ¿qué voy a hacer? Me voy a matar. Ya no tengo solución. Me voy a ahorcar. Porque el hombre que yo quiero, no me quiere. Me voy a suicidar. Voy a ponerme un lazo en el cuello. Y me voy a reventar todas mis entrañas. Son unos cobardes. Pero la Biblia manda que usted debe ser, ¿qué? Valiente. ¿Cuántos quieren ser valientes? La Biblia dice aquí, portarse varonilmente y esforzarse. El valiente no es el que se quita la vida. El que se quita la vida es un cobarde. Que algunos dijeron, qué valentía ese hombre, cómo se colgó. Esa mujer sí fue valiente porque molió una botella y se tragó el vidrio. Y se cortó todas las tripas. Eso no es valentía, eso es cobardía lanzársele a un carro. Es el que no puede resistir los embates de la vida ni las pruebas. Pero el valiente es aquel que se agarra de Cristo y no se zafa de él hasta ser libre de sus problemas. ¿Están de acuerdo? Diga conmigo, no voy a correr. Aquí me quedaré y yo sé que voy a salir victorioso por encima de las dificultades. Amén. El punto número tres dice, portarse varonilmente como un hombre de Dios, como una mujer valiente. Josué 1.7 dice solamente, esfuérzate y sé que para cuidarle a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren ser bien prosperados? Para esto tienen que ser trabajadores, valientes, esforzados, ¿verdad? Que todos los días están trillando, que no se arrugan, que no se debilitan, sino que le siguen dando y dando y dando y dando todos los días. Eso lo van a lograr. Para llegar a la meta, usted tiene que tener el ojo puesto en el autor y consumador de la fe. ¿De acuerdo? A veces decimos, ese muchacho ya no tiene esperanza, es una lata vacía, no tiene valor. Esa hija mía ya no tiene solución. El esposo mío es una calavera. Mi mujer es una mosca muerta, de ahí no pasa nada. ¿Qué cosas tan terribles? Pero Dios no lo ha puesto usted para que maldiga a la familia. Dios quiere que usted con sus labios bendiga a sus hijos, así anden mal. Bendígalos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios nos ha mandado a bendecir y a no maldecir. Porque a veces nosotros orando podemos atar a las personas, maldecir a la familia. Señor, ponle la mano a mi hija y golpéala. Señor, castiga a este muchacho. Pero Dios lo que dice es que de tu boca salga bendición y no maldición. ¿Cuántos quieren usar esa palabra cada vez que oran? Bendiga a su familia. Así ande como ande. Así ande torcido por ahí. Saque tiempo para bendecir al esposo. A veces algunos no lo pueden hacer porque dicen, es como que me sale un espinazo de pescado por la garganta. Y usted no puede. Pero Dios que lo ha rescatado y lo ha perdonado a usted, saque de su corazón, de su alma una oración de bendición para sus hijos, para su familia, para su esposa, para el esposo. Y diga bendícelos igualmente a todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren bendecir a su familia? Ahora usted no debe ser cobarde. El hombre valiente y la mujer valiente no es el que grita. No es el bravucón. No es el tigre de la casa. El valiente es el que intercede por su familia, el que ora día y noche y no desmaya, sino que camina rectamente y no baja la guardia. Gallardo cantando, el español dice, baja la guardia sin ningún temor. Pero aquí no es para que usted baje la guardia. Antes manténgase así, vea, firme, para que no le entren los golpes fatales de la vida. Amén. Mantenga la guardia arriba, no la baje. El cantante sí le dice, baja la guardia sin ningún temor. Pero en términos espirituales, el Hijo de Dios no baja la guardia. Amén. No se mantenga con los brazos aquí. ¿Cómo le va, hermano? ¿Y cómo me va a ir? ¿Cómo está su esposa? ¿Usted sabe algo de ella? Y está así. Pero el Hijo de Dios tiene la armadura del Señor, la guardia arriba, está protegido, no desmaya, es valiente, forzado, trabajador, que se para firme y no deja que el enemigo lo debilite, sino que camina todos los días con valor y se para y dice en el nombre de Jesucristo me opongo al diablo y lo echo fuera y voy a caminar para la gloria y la honra del que vive para siempre. Amén. 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 No sea que me lo encuentre en la calle, hermano, ¿cómo está ahí, hermano? Estoy decaído, no quiero saber nada de Dios ni del Evangelio, la Biblia la tiré a un rincón, no sé dónde cayó la Biblia, se perdió completamente. Adiós de Biblia. No, hermano, que cuando me lo encuentre, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo van las cosas? Bien para la gloria de Dios. ¿Cómo está la familia? Estoy orando por ella. ¿Cómo va el ánimo? El ánimo está arriba y no abajo. Nunca ande como el pollito que tiene cuerda y anda así. El Hijo de Dios no anda con ataduras, anda libre. Libre, diga conmigo, libre de ataduras. ¿Cuántos quieren vivir libres de ataduras? Que usted pueda levantar las manos, le digo, le dice la gente, ¿usted quién es? ¿Es evangélico o es Krishna o es Baha'i? ¿Qué es usted? Y el cristiano dijo, no, soy seguidor de Cristo, practico el evangelio, voy a culto. ¿A dónde vas? A tal parte. Y está de buen ánimo. Es un valiente, es un campeón para la gloria de Dios. Diga conmigo, soy vencedor. Y más que vencedor. ¿Cuántos se consideran así de verdad? Amén. Cuando usted... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! El vencedor nunca vive cabizbajo, sino que el vencedor siempre muestra un rostro de victoria, ¿verdad? El derrotado, ¿cómo sale? Así salió Adán del Edén. Adán y Eva, ¿cómo salieron? Riéndose. Salieron avergonzados y se fueron. O sea que fueron expulsados del paraíso. Avergonzados y derrotados por el diablo. Pero el Hijo de Dios no acepta la derrota y siempre levanta las manos. Soy más que vencedor. Cristo está con nosotros. No afloje. No se vaya de su lugar. Manténgase ahí hasta el final. Siga peleando. Siga batallando. Siga venciendo y derrotando gigantes espirituales. Amén. Siga en esa tónica. No baje la guardia. Siga arriba dando golpes contundentes. Golpes de guantú que se sientan directos. Golpes que usted da todos los días. Donde pega el golpe. Y usted siente la mano de Dios que va con usted para vencer al diablo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Aleluya. Dígale al que está a su lado. Dios quiere hombres y mujeres fuertes. Dios quiere hombres y mujeres fuertes. Las mujeres por lo regular. No todas. Pero a algunas les gusta hombres qué. Fuertes. Hombres que agarren la mujer y se la levanten y digan tengo fuerza mamita. Venga para acá. Que pueda cargársela y llevarla al hospital. ¿Verdad? Que pueda subirla a la esposa y cargarla en los brazos. Camine mamita y la llevo al hospital. Hombre fuerte. No que la mujer los cargue a ellos. Porque a veces esa es la inversa. Las fuertes son ellas y los debiluchos son ellos. Pero Dios quiere varones de verdad y mujeres de verdad. Que se amarren la bata y los hombres los pantalones. Que lleven correas en la cintura. Que se amarren para pelear con el diablo todos los días. Amén. A veces el hombre viene derrotado y la mujer le dice. ¿Qué te pasó? No estoy sin fuerza. No quiero seguir. Estoy derrotado. No tengo fuerza. No tengo ánimo. Por ahí me llamó uno desde Bogotá. Me dijo, pastor, hoy no fui al culto. Estoy derrotado. No voy a volver. Le dije, ¿por qué no vas a volver? Me llamó hace 15 días. Dije, ¿qué te pasa? Dijo, no. Que empecé a echar fuera un demonio. El demonio no salió. Y ese endemoniado fue y estrujó al pastor y yo salía avergonzado. Le dije, por eso estás en derrota. Ve a la iglesia otra vez. Y agarra ese demonio. Agárralo del pelo y sácalo fuera en el nombre de Jesús. Diga que usted puede hacerlo. No deje que el diablo le pegue un grito y usted diga, ay, yo no puedo. El diablo me sopló el oído. Mientras yo estaba orando, yo sentí algo que hizo. Hay muchos que me dicen eso. Pastor, sentí que algo me sopló el oído. Yo estoy aterrado. Tengo miedo. No le tenga miedo al diablo, ni a duendes, ni a murciélagos. Téngale temor a Dios. Temor reverente. El Hijo de Dios no agacha la cabeza ante nadie. ¿Verdad? Se para firme porque no está cometiendo ningún delito, ningún pecado que lo avergüence. Ande con la frente en alto, con el rostro erguido. Que la gente sepa que hay un Hijo de Dios que busca al Señor, que lee la Biblia, que se mete con la Palabra de Dios y cuando salga afuera, no será objeto de burla. Allá viene el evangeliquito. Y la gente se burla porque usted no tiene valor. Pero cuando usted tenga y viva la vida cristiana normal, será respetado en cualquier lugar de la tierra porque usted no es un badulaque, usted no es un perico de los palotes, usted es un Hijo de Dios a cabalidad que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Amén. Dígalo con valor. Amén. Vea lo que dice la Biblia, así que los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A veces vienen los débiles y te dan un abrazo y empiezan a llorar, ay, yo no sé qué voy a hacer. Y el otro que es débil se abraza con el otro y ay. Se ponen ambos a llorar y no hay solución. Por eso Dios quiere hombres y mujeres fuertes que agarren al débil y lo paren firme y le den leche y le den vino y le den miel y digan levántate en el nombre del Señor. Que cuando vean al cojo por ahí, le digan al cojo, dame la mano, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Pero si usted es debilucho, ve al cojo y en vez de ayudarlo le da una patada y lo tira por ahí. ¡Qué esperanza! A veces van y lo buscan a usted y dice, ay, ¿usted me puede ayudar? Digo, pero ¿quién me ayuda a mí? Estoy peor que usted, hermano. Por eso es que la gente nos busca. Porque cuando la gente viene a buscar un consejo y encuentra al pastor debilitado y le dice, es que yo tengo otras pruebas. Yo estoy pasando por un momento terrible. El otro se va desanimado porque no encuentra ayuda. Por eso los hijos de Dios deben portarse varonilmente, valientes para ayudar al débil, para que no se salga del camino. Amén. Que le den una palabra de aliento. Dijo, anímate, ya yo pasé por ahí, pero el poder de Dios es tan grande que te puede sacar de ese problema. ¿No lo creen ustedes? Y hay que hacerlo todo basado en el amor de Dios. Todo tiene que ser con el amor. Aquí no va a decir es que yo soy duro. Y yo me levanté fue regañando. Conmigo no se juega. Entonces la gente le tiene temor. Pero aquí usted está revestido de amor. Y cuando vaya a ayudar a una persona, debe ir con el amor de Dios en su corazón. ¿Están de acuerdo? A las personas no se les puede ayudar con garrote. Con martillo sin trapo. Donde usted puede romper a la gente, escalabrarlo. Decirle en el nombre de Jesús, te vas al infierno. Así sea el peor de la familia, usted debe ir con el amor de Dios que quebranta cualquier cosa. ¿Cuánto lo creen? El amor no significa debilidad. El amor es al contrario. El amor no hace mal al prójimo. Cumplimiento de la ley es el amor. Si usted va con el amor de Dios, soluciona los problemas de la gente y de usted mismo. Porque hay personas que ni siquiera se aman ellos. Algunos dicen, me aborrezco. Yo no sé cómo soy. ¿Por qué Dios me hizo así? Yo no me quiero ni a mí mismo. No se quieren. Mucho menos van a querer a los demás. Pero Dios ha sembrado en su mente y en su corazón el amor de Dios. ¿Cuántos quieren tener ese amor de Dios? Diga, Señor, dame abundante amor. Hay mucha gente que le falta amor y han buscado amor por todas partes y no lo encuentran. El amor del hombre, el amor de mamá, el amor de papá, el amor de hermanos, el amor de sobrinos, el amor de los nietos. Hay algunos que tienen una esperanza. Bueno, el único que me ama a mí es el nieto. Ese es mi gran amor. Y las nietas, ¿qué son las nietas? Las nietecitas son el gran amor del papá, del abuelo. El abuelo es feliz con las nietas. Y los nietecitos. Esa es la corona, esa es la felicidad. Pero cuando usted tiene el amor ágape, en griego, el amor de Dios, eso es lo más grande que hay. Amén. Y cuando usted lo lleva consigo en su vida, eso puede quitar todas las barreras que hay. Aquí había un muchacho que llegaba borracho a la casa. Y él no le abría la puerta, el hermano de la iglesia no le abría la puerta al muchacho. Pero la mamá se levantaba en puntillas a las dos de la mañana. Y se iba y le abría la puerta al sinvergüenza a este. Y lo metía a la cama borracho y lo arropaba. Y al otro día el tipo dormido allá roncando. Y el hermano peleando con ella, ¿por qué metiste a este sinvergüenza borracho? Y vivían peleando todo el tiempo. Pero un día el papá resolvió darle amor a ese muchacho. Aunque no lo merecía. Era un sinvergüenza que no merecía el amor del papá. Pero él resolvió en un consejo que le di acá. Le dije, levántese usted a la madrugada en lugar de ella y lo recibe. Y cuando él vio al papá, él se asustó. Pensó que lo iba a echar. Le dijo, hijo mío, venga. Yo te amo, hombre. No te dejes esa vida de perro. Lo abrazó. Y el sinvergüenza este se puso a llorar. Lo metió a la cama y el papá lo arropó y amaneció durmiendo ahí hasta tarde. Allá roncaba en la noche. Pero ¿saben ustedes qué muchacho cambió? Se casó y ahora es un hogar hermoso. Ya todos se fueron, por allá vienen los estados, pero es una maravilla de muchachos. ¿Qué fue lo que lo agarró? El amor de Cristo en el corazón de su padre. Ahora, si usted lleva el amor de Dios, puede tumbar las barreras del odio. Amén. Las barreras del fastidio y de la venganza. El amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Y el amor traerá de nuevo a casa al hijo pródigo. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Llegará el hijo pródigo andrajoso, derrotado y arruinado con vestidos viles. Pero el corazón de padre nuevamente vuelve y lo trae al seno del hogar. Y la bendición llega de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El Señor es el que va a derribar todas las barreras. ¿Cuánto lo creen así? Es el amor, las cuerdas del amor. Yo estoy acá por el amor de Dios. Ustedes están hoy acá por el amor del Señor, ¿verdad? Y podemos alabar y bendecir a Dios porque Él nos amó primero. Y hoy estamos acá es por la gracia del Señor y su misericordia. Porque Él extendió la mano y le perdonó todos sus pecados. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle el amor a otras personas? Dañarlos, derrotarlos. Son errores humanos y el diablo se mete para destruir las vidas. Pero hágase al lado de Dios y no de la carne. La mujer al lado de Dios, el hombre al lado de Dios. Todas las familias se meten con Dios y empiezan a tirar amor. Amor sin que el otro le devuelva nada ni le reconozca. Aquí lo importante es dar y dar. Y el Señor es el que va a dar la recompensa. ¿Lo creen o no lo creen? Es demasiado difícil. Pero diga, con la ayuda de Dios me voy a tragar el sapo. ¿Verdad? Y me lo voy a tragar entero. Pero quiero ver un cambio en la familia. Quiero ver un cambio con las personas que me rodean. A mí me ha tocado pasar por cosas críticas, difíciles. Pero el amor de Dios es más poderoso en mí. Que me ayuda a pasar lo que nunca lo hubiera pasado sin la gracia del Señor. Ha sido Dios. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Perdonar. Y que salga de mi corazón la realidad, el amor. Y el amor es puesto a prueba. Si usted dice yo amo, va a ser probado. Y cuando llegue la prueba, usted va a decir, puedo o no puedo amar a pesar de todo. Y cuando llegan esas circunstancias, uno dice, ¿cómo puedo abrazar y darle un besito cuando yo no amo todavía? Pero usted lo va a hacer por fe, diga. Lo voy a hacer por fe. Y cuando empiece a hacerlo, Dios le va a dar el sentir de hacerlo. Cristo nos desafía a que usted le diga, no creo en ti. Eso se lo dije a una muchacha. Dígale a Cristo que usted no la ama, que no lo ama, que usted no cree en Él. Y que se vaya de su vida, dígase. Y ella dijo, Jesucristo, no te quiero, no te amo. Pero cuando empezó a decirlo, empezó a llorar. Y sintió convicción, dijo, yo no puedo seguir. Yo le dije, siga, insulte a Cristo, hágale. Pero ya no pudo hacerlo, dijo, no, yo no puedo. Dije, entrégate a Cristo y Él te va a dar todo su amor. Amén. Amén. Si usted quiere ver la gloria de Dios, métase, fájese con Él. Y reciba toda la carga de amor que Cristo tiene para ustedes hoy. Y al mismo tiempo, hágalo con otros también. Ninguno le reclame al otro cuál es el amor que tiene. Demuéstramelo. Aquí no es así. Aquí es esperar y seguir amando a este, amando a este, amando a esta. A pesar de que no son iguales, el uno es diferente, el otro también. La mujer es diferente, el hombre es de otro temperamento. Pero todos van a llegar a estar juntos por el amor de Cristo. Y si el otro no quiere estar cobijado ahí en ese rol, va a perder porque las tinieblas se van entrando. Pero la luz que yo llevo siempre lo va alumbrando hasta alcanzarlo. A ver si lo alcanzo. ¿Cuántos quieren llevarse una dosis de amor hoy? Míralo, Señor, dame un poquito de amor. Míralo, derrámalo en mi vida ahora. Quiero sentir tu presencia. Vamos a estar en pie y dígaselo a Dios. Diga conmigo, Señor, te necesito. Sin tu fuerza, mi fuerza no sirve. Sin tu amor, el amor que doy no satisface a nadie. Solamente si llevo tu amor dentro de mí, es lo que hará el efecto. Porque tengo que amar a pesar de que no lo sienta. Pero lo voy a hacer por fe para alcanzar la dosis personal que yo necesito para darle a los demás. Ayúdame, oh Dios, y derrama sobre mí todas las toneladas de amor que tú tienes. Dame cada día más y más, porque necesito abrazar y seguir abrazando a pesar del error en el nombre de Jesús. Dígalo, en el nombre de Cristo. Soy libre de resentimientos, de odios, de malos recuerdos, de venganzas. Diga, sana mis heridas en este día, porque quiero ver tu gloria, Señor. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Dígale, Señor, ayúdame a ver tu gloria, Señor. Aleluya. Es con todo el corazón que lo hago. Y llévense esto en sus vidas. Amén. Salúdense los humanos. Salúdense los humanos. Salúdense los humanos. Los que quieran ofrendar, el bus los espera. Salúdense los humanos.